Dos minutos, nada más. Mi hermano estaba vivo cuando me habló de esa granja. Mi hermano estaba vivo y estaba muy asustado. Quiero saber por qué estaba asustado. Míreme a los ojos, señora. Míreme a los ojos. Quiero saber qué le hicieron a mi hermano. Tiene hijos. Hágalo por sus hijos. Me dio mucha pena. Yo no quería, pero... Cállate. Cállate. ¿Hay algo que... ¿Algo que yo pueda recuperar de él? Me vale madre lo que digan de mí. Claro que te vale madre lo que digan de ti. Digo, si eres prostituta, no se puede esperar menos, ¿no? No me busques, estúpida. Podrás ser muy cardona, pero yo te puedo partir la madre. Uy, no. Qué horror, Irene. Violencia no. Es lo que menos se acepta en esta casa. ¿Así tratabas a Anastasia? Dime una cosa. Aquí entrenos. ¿Es cierto que a Anastasia la... prostituías? Yo te lo iba a decir. Yo te lo iba a confesar porque yo no quería que... justamente que pasara esto. Solo que no me dio tiempo ese día que... Perdóname. ¿Te perdono? Claro que te perdono. Pero a cambio te voy a pedir dos favores. Lo que tú quieras, dime. Una, aléjate de mi familia. Dos, no vuelvas a visitarme nunca en tu vida. Por lo menos déjame explicarte. Déjame explicarte lo que pasó. Mira, yo al principio sí, es cierto que me dejé llevar. Fui tonta. Yo no te conocía, pero empezamos a conocernos y... Silvana, ahora lárgate. Deja entrar a mi hija, por favor. Dame cinco minutos, por favor. Yo no te conocía, pero sinceramente me enamoré de... Haz lo que te digo. No tenemos nada de qué conversar tú y yo. Me enamoré de ti. Adán, te lo juro. De todo corazón. Yo me enamoré de ti. Eres un hombre... Haz lo que te digo. No tenemos nada más de qué hablar. Eres un hombre excepcional. Eres un hombre... Me enamoré de ti. Levántalo, por favor. Sigo. Latino. A ella sí la conozco. Pero no me interesa saber de su vida, ni dónde está, ni qué hace, ni cómo está. Ah, ¿no? ¿Y eso por qué? Bueno, amante de mi papá. Ah. De pequeño detalle, ¿no? Sí. No es que me importen las amantes de mi papá. La verdad es que me acostumbré a verlas rondar por la casa. Pero sí, esa en especial me caía bastante mal. Porque el problema es cuando son moscas y además se hacen las muertas. ¿Me entiende? Me parece raro tantas opiniones sobre alguien que no conoce muy bien. Bueno, lo suficiente si la conozco. Un saludo. Un saludo. No. Gracias por ver el video.